Esta tarde, toda la gente linda que nos sintoniza, muchísimas gracias por su preferencia. Vamos a vigilar la imagen de satélite, ¿qué tenemos relevante? Bueno, pues definitivamente, frentes fríos, tenemos por lo pronto todavía el número 34. Sobre la parte de la península de Yucatán, afortunadamente va a dejar de afectar al territorio nacional, sin embargo, ya está el 35 haciendo de las suyas. Ojo, toda la gente linda que nos sintoniza desde los sectores del norte, noreste del país, a su paso generando condición de inestabilidad, lluvias, tormentas eléctricas de nueva cuenta, baja importante en las temperaturas, vemos las lluvias el día de mañana, definitivamente sectores del sur sureste, parte de Oaxaca, Chiapas, es donde estamos esperando la posibilidad latente de forma importante el día de mañana de precipitación, sectores del sureste, parte del litoral del Golfo de México en Veracruz, en Oaxaca, en Chiapas, el día de mañana, por favor, pildo a la paciencia, amigables al volante, tenemos condición de mucha inestabilidad en estos sectores, para el día de mañana estamos esperando temperaturas, vaya que gélidas, sobre todo en la parte de las sierras de Sonora, de Chihuahua, de Coahuila, parte de Nuevo León, así es que a tomar muchas vitaminas para evitar por ahí las enfermedades respiratorias, seguimos con rachas de viento que estarán superando 70, 80 kilómetros por hora, esto se concentra principalmente sectores del sureste del país, Oaxaca y Chiapas, tolvaneras posibles el día de mañana en estos sectores, a tomar en cuenta estas condiciones, vámonos también con temperaturas aquí en la Ciudad de México mínimas, oscilando los 7, 8 grados centígrados los próximos tres días, estamos hablando de condiciones de cielo mayormente despejado, aquí en la ciudad recuerden que esto abarca hacia la parte del estado, estamos esperando las máximas sumamente agradables, 22, 23 grados centígrados, así es que estas condiciones, bueno, van a mejorar aquí en la parte de la Ciudad de México, parte del estado a tomar en cuenta estas condiciones, sale próximos días, hasta la próxima tercera. Gracias.